¡Suscríbete! En mi casa, mi triste casita, pasaron las balas, dejando agujeros. Nosotros nomás nos aplastamos, como decimos nosotros allá, a tierra. No sé qué pasa, esos grupos que se están matando entre ellos, secuestrando a los jóvenes, secuestrando a las mujeres y las jóvenes. ¿Qué culpa tenemos nosotros los campesinos? Ayer, lo más duro fue ayer. ¿Ayer? Ayer, como de las 3 de la tarde, ya habían tenido una reunión así con... Pero ahora, por motivos de estos compañeros, no sé a qué se debe. Pero están asustando a la campesinada y no tenemos ni por qué estar padeciendo de ellos. Entonces, por ese motivo estamos acá. Y no sé, ahorita, no sé cómo vaya a estar porque dice que ahorita va a haber, pues, tiroteo ahí abajo y nos puede causar golpes, pues. Tres de la tarde, pero eso estuvo, estuvo duro. Pero esta gente no tiene a Dios en su cabeza. Con tantos años de vivir para perderlo en segundos. Pero lo importante es, le pido a mi Dios que estamos vivitos. ¿Por qué? Por el alojamiento aquí en Guatemala. Todos los colegios han recibido. Está ahí, entonces, vamos a ponerse de la casa. Vamos a ponerse ahí, y te hechos que yo tengo. Después, portarse, sí. Para que les ve, pero no te he sees. Gracias.